El viceministro de salud colectiva señaló que por el momento la entidad no tiene previsto imponer de forma forzosa el uso de la mascarilla en espacios públicos y privados, mientras se concentra en fomentar la educación y la prevención de los contagios. Yo entiendo que nosotros ya hemos superado una etapa de obligatoriedad, o sea nosotros ahora mismo apelamos a lo que es la responsabilidad social de cada uno de los ciudadanos. Vamos a seguir insistiendo en que las personas se vacunen, en que las personas utilicen sus mascarillas. Al ser entrevistado en el programa al despertador del grupo SIN, Nelson Rodríguez Monegro, ex ministro de salud colectiva y ex director del Servicio Nacional de Salud, calificó como un error la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla. Porque el mecanismo de la mascarilla, el lavado de las manos, el distanciamiento son efectivos para ese tipo de problemas. El martes, el presidente del Colegio Médico, Zenén Cava, recomendó retomar el uso de la mascarilla en los espacios cerrados y medios de transporte colectivo. Aunque los casos de COVID continúan en aumento, los centros de vacunación contra la enfermedad lucen casi desiertos. En comparación con los años anteriores, no es el flujo así tan elevado, pero vienen unas cuantas personas. Vienen 20, pueden ser 15 y así, cuarta y quinta dosis. Muy poco han venido por la segunda. En su reporte de este miércoles, el Ministerio de Salud reportó 453 nuevos contagios de COVID, con lo que se elevó a 11.19% la positividad de las últimas semanas. Carolina Oleaga, Noticias S.N.